El heredero por medio bajó el aguacate La rutina, la nena y algún disparate El heredero por medio me perdió una cita El heredero a la noche no tenía guita La bomba atómica y Frankenstein Ese zapato no te queda bien El heredero por medio ando buscando empleo Tener buena presencia me pasa muy lejos El heredero por medio enteran a chicos Tienes unas ojeras pareces vampiro La bomba atómica y Frankenstein Ese bush no me cae bien Te va a acabar el agua y también lo que ya sabes El heredero por medio viste la noticia El heredero por medio viste la noticia En vez de pan hay palo para los huelguistas El heredero por medio me copaste mucho Con este rock and roll y con tantos chuchos Ese penal no lo cobraron bien Se acabó el agua anda a buscar otra vez Se acabó el agua anda a buscar otra vez El heredero por medio viste la noticia Y también lo que ya sabes que es que es El heredero por medio viste la noticia Se acabó el agua y también lo que ya sabes que es Que es que es Y el heredero por medio viste la noticia Y también lo que ya sabes que es El heredero por medio Tomás en su parte